Bésame, no importa si no miran, ven atrévete Solo con un beso me tiemblan los pies No busques más salidas, ven y bésame Cuando te acercas a mí, yo pierdo el control Se acelera el latir de mi corazón No puedo fingir lo que siento hoy Y dale despacito, siente bien el dembow Quiero sentir tus besos, tu cuerpo, tu calor Tus besos hoy me elevan a otra dimensión Yo solo quiero de tus besos, 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 besos No me conformo con un solo beso, beso, besos Yo solo quiero de tus besos, 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 besos No me conformo con un solo beso, besos, besos Bésame, haz como tú quieras, pero bésame Yo te prometo que tú ya seré Dale, no tengas miedo, ven y bésame Cuando te acercas a mí, yo pierdo el control Se acelera el latir de mi corazón No puedo fingir lo que siento hoy Y dale despacito, siente bien el dembow Quiero sentir tus besos, tu cuerpo, tu calor Yo solo quiero de tus besos, 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 besos No me conformo con un solo beso, besos Yo solo quiero de tus besos, 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 besos No me conformo con un solo beso, besos Yo solo quiero de tus besos, 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 besos Ya no me hagas más sufrir Solo ven y dámelos, dámelos Yo solo quiero de tus besos, 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 besos Solo ven y dámelos, dámelos Yo solo quiero de tus besos, 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 besos No me conformo con un solo beso, besos, besos Que lo voy a hacer si es así Que lo voy a hacer si es así